Hoy, si me lo permiten, no quisiera empezar el programa hablando de política. Hoy quiero hablarles de Marta del Castillo. Se han cumplido 10 años desde su desaparición. Marta tenía 17 años cuando fue secuestrada en el año 2009. Desapareció. Apenas un mes después de su desaparición fue detenido Miguel Carcaño y sus presuntos cómplices y encubridores. Miguel Carcaño confesó que la había matado, pero nunca reveló qué es lo que había hecho con el cuerpo. Primero dijo que lo había arrojado al Guadalquivir y las fuerzas de seguridad dragaron todo el río de arriba a abajo incansablemente sin ningún éxito. Después se dijo que podía estar en un vertedero y grandes máquinas estuvieron removiendo todo el vertedero también sin éxito. Nunca llegaron a confesar qué es lo que habían hecho con el cuerpo. Han pasado 10 años. Hoy Marta tendría 27 años y todavía una vida por delante. Y su familia la sigue echando de menos y sigue sin tener un lugar en el que llorarla. Hoy queremos recordar a Marta del Castillo, un crimen que fue toda una referencia en este tipo de delitos, de chicas que son generalmente violadas, asesinadas, con desalmados que se deshacen de sus cuerpos y un juicio como el que vimos de Carcaño y los suyos en el que echaban balones fuera. Parecía que se reían de todos nosotros y jamás confesaron dónde estaba ese cuerpo. Mañana martes en la 2, Documentos TV emitirá un documental elaborado por el periodista Gerardo Castro que le hace un homenaje a Marta del Castillo. Ha contado con imágenes inéditas que podremos ver mañana en ese documental. Imágenes que ha cedido la propia familia. No se trata de amarillismo, no se trata de cebarse en nada, sino de hacer un homenaje a chicas como Marta, que un buen día nos dejaron, no porque ellas quisieron, sino porque unos desalmados nos las arrebataron. Y un homenaje a su familia, que 10 años después sigue sin saber dónde está el cuerpo de su hija. Hoy queremos recordar a Marta del Castillo. Y por supuesto tendremos que hablar de política. Como saben, tenemos abiertas las negociaciones para la formación de gobiernos en municipios, en comunidades y hasta en el gobierno de la nación. Pedro Sánchez hasta medio amenazaba hoy con repetir las elecciones como no encuentre apoyo ante un Podemos de un Pablo Iglesias que no hace más que decir quiero ser ministro, quiero ser ministro, como único argumento. Y mientras sigamos muy pendientes de las negociaciones de la joya de la corona. Ya saben, la Comunidad de Madrid, que presumiblemente será presidida por Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de la Capital, que aún no sabemos si el alcalde será José Luis Martínez Almeida o si será Begoña Villacis. En fin, las negociaciones siguen, se ha levantado el veto que había por parte de Ciudadanos a Vox, sigue habiendo conversaciones de todo tipo y mañana se constituye la Asamblea de Madrid y el próximo sábado todos los ayuntamientos y un montón de cosas que todavía no sabemos. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid. Vernos en Aragón, a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y distritotv.es. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarlos sus mensajes a través del WhatsApp. Cuentan para ello con un teléfono que deberán tener memorizado en su terminal móvil. Es el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos quienes ocupan en la Mesa de Los Intocables esta noche, nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También Fran Trejo con nosotros. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y también con nosotros Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. En los próximos minutos recibiremos también a David Pérez, todavía alcalde de Argoncón, en funciones, como saben, número 2 de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid. Pero como les hemos dicho, hoy, si nos lo permiten, no queremos hablar de política. De política tendremos que hablar. Lo haremos en los próximos minutos. Pero antes queremos recordar a Marta del Castillo. Se han cumplido 10 años desde su desaparición. Esta joven tenía 17 años cuando de esa declaración. Luego dijeron que el cuerpo estaba en un vertedero. Se siguieron todas las pistas. Se rastrearon todos los posibles escenarios. Pero el cadáver nunca apareció. El caso se convirtió en todo un símbolo de los que van a que llorarla. Cuando se cumplen 10 años de la desaparición de Marta del Castillo, Televisión Española ha preparado un programa muy especial en homenaje de esta joven sevillana y de su familia. Se trata de un documental íntimo, con imágenes y vídeos inéditos de Marta, en el que durante una hora amigos y familiares hablarán de cómo han vivido y siguen viviendo su desaparición. El periodista que ha elaborado este reportaje ha sido Gerardo Castro, que fue director de Informe Semanal y que ahora ha elaborado este trabajo, que se emite mañana martes a las 12 menos 5 de la noche en la 2 en Documentos TV. Gerardo Castro, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos tus espectadores. Bueno, Gerardo, Marta, la niña de Sevilla, no es un reportaje más, ¿no? Bueno, yo espero que no lo sea. Más que nada por la trascendencia del mensaje que lleva y el homenaje que implica tanto a Marta del Castillo, que es la víctima, como a la familia. Nuestra intención es hacer un retrato íntimo, como bien decías en la introducción de la víctima, pero también espolear lo que queda de caso diez años después, que efectivamente los restos de Marta siguen sin aparecer, las contradicciones son muchas, dos sentencias, dos juicios, etcétera, etcétera, y un dolor infinito de una familia que sigue en su búsqueda interminable y en un caso sin final. Siempre se dice, Gerardo, ante este tipo de reportajes, que puede haber truculencia, amarillismo, morbo, sin embargo, debemos reconocer que en esta ocasión los profesionales que habéis participado en la elaboración del documental lo habéis hecho de una manera exquisita, como un homenaje, contando además con imágenes que os ha sido la propia familia, imágenes inéditas de Marta. Bien, el tema en sí mismo es un tema duro, puesto que estamos hablando de la desaparición y asesinato de una joven, la detención de cinco personas casi un mes después, la confesión del asesino confeso Miguel Carcaño, el posterior juicio de un menor que es condenado por encubrimiento a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores, y también después el juicio de mayores en el que solo es condenado Miguel Carcaño y son asueltas otras tres personas, y por lo tanto la historia en sí misma es dura, puesto que estamos hablando de un crimen a sangre fría. Sin embargo, el enfoque del reportaje, nuestra primera intención siempre fue hacer un retrato íntimo de Marta del Castillo. Cuando nosotros fuimos a hablar con la familia en la primera ocasión, nos dijeron, os vamos a decir que sí a las entrevistas, tanto la familia como el padre, la madre, el abuelo o la mejor amiga de Marta. Vamos a decir que sí, porque durante diez años las televisiones, las radios y la prensa han venido aquí a Sevilla a obtener declaraciones nuestras y ninguno nos había preguntado cómo era Marta del Castillo. Por esa razón, la familia se sintió en la obligación de aportar también, además de su testimonio y su humanidad, su granito de arena, que fueron y son estos vídeos inéditos de la vida de Marta del Castillo, que surgió prácticamente desde su nacimiento hasta su asesinato con 17 años en el año 2009 y es un documento en imagen, yo creo que valioso, porque ayuda a conocer al personaje. Mañana en la 2 no nos perderemos detalle a las 12 menos 5 de la noche de este documento STV, pero, Género, si ahora nos permites, quisiéramos adelantar a nuestros espectadores algunas imágenes. Vamos a ver algunas de ellas. El salón, como le he dicho, y el cuarto, y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Solo quiero que me digas por tu madre, por ti o por mí, Miguel, ¿dónde estás? Y precioso cuerpo de mi hija. El caso Marta del Castillo es uno de los grandes misterios de la España reciente. Miguel Carcaño cumple condena, pero los restos de la joven menor asesinada en 2009 siguen sin aparecer. Diferentes juicios pueden dar lugar a diferentes pruebas, aunque sean matices, y eso dará lugar a diferentes sentencias, y eso es execrable. Ya, sí, bueno, yo lo siento mucho, pero seguramente tanto la investigación policial como la judicial ha tenido lagunas o ha sido manifiestamente mejorable. La mar de Lecuco sabe cosas y no las ha dicho. Diez años y muchas mentiras después, dos inesperadas imputaciones por falso testimonio han dado un giro al caso de Marta, la niña de Sevilla. Mi hija, a mí me orgullece que toda Sevilla se acuerde de ella, ¿no? Cuando se reía era como si tuviese un soniquete por alrededor. Exactamente, era como cascabeles. Marta, Sevilla no te olvida, ni te olvidará. La verdad es que es espeluznante escuchar a Miguel Carcaño cuando confiesa en el juicio que agarró un cenicero y le golpeó en la cabeza. Genaro, ¿ha habido novedades respecto a la investigación a lo largo de estos diez años que han transcurrido ya? Sí, por supuesto que sí, las últimas recientemente. La razón del reportaje, además de cumplirse los diez años, es que el juez ha admitido como prueba unas grabaciones de un infiltrado en la familia del cuco y de su madre y su padre y le ha imputado tanto a su madre, Rosalía, como al cuco por falso testimonio, lo que aporta una esperanza probatoria del engaño a la familia. También es noticia de estos días y de hoy mismo que el juez ha rechazado que la familia acuda como acusación particular en el juicio contra estas dos personas, lo cual también no deja de ser un tanto peculiar y yo creo que de difícil entendimiento. Hemos escuchado en el vídeo que has ofrecido a tus espectadores a Carcaño, en efecto, la declaración de la confesión del asesinato en el juicio y después tanto a la madre como al juez Barquetaín, a Carlos Herrera, José Cabrera, que es forense psiquiatra, a Antonio del Castillo, el padre, a Susana García, que es la madre de Alejandra, la mejor amiga, que también aparecía en las imágenes, la mejor amiga de Marta, que también fue o tuvo una relación con Carcaño, posteriormente a Marta, y al abuelo. Realmente, sus testimonios, su forma de mostrarse sincera ante la Cámara, su humanidad, su profundo sentimiento, yo creo que hacen del documental un producto imprescindible en el periodismo reciente y esperemos que a los espectadores le satisfaga. Déjame que diga que esta tarde, esta tarde del lunes, en la víspera de la emisión del reportaje, el hashtag Marta del Castillo, documentos TV, ayudado también de las noticias recientes sobre el caso que ahora apuntaba al comienzo de la respuesta a tu pregunta, hacían de ese hashtag trending topic en España, lo cual quiere decir que hay mucha expectación. Lo que es lamentable, Gerardo, es que ese cuerpo nunca apareció, que los padres de Marta del Castillo no tienen una tumba en la que llorar y que a pesar de que haya novedades, que algunos testigos hayan caído en contradicción, es muy difícil replantearse un nuevo juicio. Los expertos que sacamos en el reportaje, en el documental, que dura una hora, aportan diferentes versiones al respecto sobre esa pregunta que me haces, Javier, porque, aunque efectivamente existen dos sentencias firmes, el juez Vázquez Taín argumenta que sería necesario un documento muy revelador y una declaración muy acusatoria para que efectivamente se produjera novedades y se admitiera una revisión del caso. También aparece el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, que es pesimista respecto a las posibilidades que puede abrir este nuevo juicio contra estos dos imputados por paso de testimonio diez años después. Pues recordemos que los hechos no prescriben hasta los veinte años y, por lo tanto, al mismo tiempo, pues el director del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Santa Cecilia, cree que sí hay posibilidades de que haya una revisión del caso a raíz de estas imputaciones. Lo cierto y verdad es que, llegados a este punto, lo que se impone es una comprensión a la familia y, sobre todo, estar con ellos y homenajear a Marta del Castillo porque diez años después sus restos siguen sin aparecer. Y me temo, Genaro, que jamás sabremos dónde está el cuerpo en Marta del Castillo y en la retina de todos nosotros quedará esa imagen de Miguel Carcaño, del Cuco y de sus colaboradores riéndose de todos nosotros acerca de dónde estaba el cuerpo, cambiando sus versiones y la justicia sin poder hacer nada ante una evidente tomadura de pelo a todos nosotros, ¿no? Algunos de los intervinientes en el reportaje hablan, en efecto, de tomadura del pelo al sistema judicial y al sistema policial. La verdad es que, en este caso, hay muchas peculiaridades. Por ejemplo, que la parte judicial culpa a la instrucción policial y la parte de la investigación policial considera que la instrucción judicial no se llevó a efecto de forma determinante y que resolviera el enigma o el misterio del caso, ¿no? En todo caso, la verdad es que la familia reclama justicia, considera que no se ha hecho justicia y en el reportaje, que es una de las maledades que aportamos, que me parece que es relevante, la familia pide al entorno de Miguel Carcaño y al propio Carcaño que, mediante un anónimo, comuniquen dónde están los restos de Marta del Castillo sin que eso sea perjudicial judicialmente para ellos. Parece mentira que hayamos llegado a esto. Marta, la niña de Sevilla. Mañana, martes, a las 12 menos 5 de la noche, en Documentos TV, un excelente trabajo realizado por un equipo de redacción liderado por Gerardo Castro. Gerardo, enhorabuena por el trabajo periodístico, aunque lamentablemente sea por un tema tan triste como este, 10 años después que sigamos sin saber dónde está Marta. Con realización de Luis Martínez Raza. Muchas gracias, Javier, por la ayuda y por tu colaboración en hacerse eco de este documental que creo que es necesario y, sobre todo, que lo que pretende es no solo homenajear a Marta del Castillo, sino a hacer justicia con su familia. Se lo merece. Género Castro, muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Un saludo, gracias. Muy buenas noches. Bueno, Fran, parece mentira, 10 años después, seguimos sin saber dónde está Marta, seguimos con esa sensación de que nos tomaron el pelo en el juicio y de que en ocasiones la justicia es incapaz de retorcer la voluntad de alguien que se niega a confesar que ha hecho con un cuerpo, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Porque al final son 10 años con sus días y sus noches y unos padres completamente intranquilos, unos abuelos que lo han dado todo por su nieta y han intentado, bueno, pues tratar de esclarecer más allá de lo que la misma justicia ha hecho para poder encontrar, bueno, pues los restos de esta chica, ¿no? Yo he habido un momento de la entrevista que le he hecho a Género que la verdad se me lo oía con la voz quebrada y se me estaban empezando a erizar los vellos, ¿no? Y lo oía porque estaba relatando, bueno, cómo han hecho el documental y cómo se han acercado allí. A mí me estaba pasando por la mente cómo después de estos 10 años, con todo lo que se ha dicho y demás, han sido capaces de afrontar el tema y el documental de una forma tan objetiva, tan veraz y tan capaces de llegar y conseguir que la familia pudiera sentirse cómoda haciendo unas declaraciones sobre cómo realmente era Marta del Castillo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que todos hemos oído hablar en muchas ocasiones de Marta del Castillo, pero tampoco sabíamos qué había detrás de una imagen y ese nombre y apellido, ¿no? Y a través de este documental, que todos tenemos la oportunidad de ver mañana, sí que vamos a demostrar, sí que vamos a poder ver quién era esa verdadera Marta, ¿no? Lo que sí que lo lamentable es que ante las nuevas pruebas que han aparecido, bueno, pues la justicia no deje a los padres poder personarse nuevamente para reabrir el juicio, ¿no? Porque al final sí que hay dos sentencias, que la jurisprudencia puede decir A o B, pero si hay cualquier indicio de que se pueda hallar la verdad en este caso tan trágico, yo creo que por el bien de la justicia y por el descanso de esos padres, y eso es algo que piden, que lo único que piden... Marta del Castillo, Mariluz Cortés, Diana Kerr, Ricardo, parece mentira que ante tantos nombres, ¿por qué la izquierda se sigue negando a una prisión permanente revisable cuando tantos se llenan la boca reivindicando que hay que combatir los ataques a las mujeres? Estos son casos flagrantes y evidentes, ¿no? Sí, bueno, eso es una contradicción más de la izquierda, de siempre, efectivamente, luego a la hora de poner penas más graves para estos tipos, estos criminales, pues efectivamente siempre se niegan, o fortalecer los mecanismos del Estado, en este caso, por ejemplo, para hacer hablar a estos criminales, que además han sido condenados, y para que se pudiera dilucidar esta atrocidad, me parece que efectivamente la izquierda vuelve a ser incoherente en estos casos, ¿no? Nosotros, en el caso de Vox, siempre hemos estado, hemos sido solidarios, y desde aquí hablamos de la solidaridad que tenemos como partido con este caso, y conocemos además personalmente a los implicados, y siempre les hemos apoyado de cualquier manera, y creemos que es fundamental fortalecer este sistema judicial para que precisamente estos crímenes horrendos se diluciden, y creemos además muy positivo este homenaje que se hace, porque precisamente esa familia necesita este reconocimiento a nivel público para que todos los españoles conozcan la figura de Marta del Castillo, y además yo creo que a ellos, desde el punto de vista también personal y espiritual incluso, pues les va a venir bien que puedan mostrar la figura de su hija, porque es realmente vergonzoso que estos criminales todavía estén callando, y sobre todo además también testigos que están obligados a declarar como la madre de este criminal, pues se ha callado sabiendo que se ve, además hay pruebas contrastables de que efectivamente tiene información, y que podría decir efectivamente dónde está el cuerpo de esta chica asesinada, parece que nuestro sistema está orientado más al criminal que a las víctimas, ¿no? Entonces, sería necesario obligarles a hablar y que se dilucidara esto para que descansara esta familia. Yo le doy la enhorabuena a Televisión Española por este documental, y me parece que es necesario efectivamente que todos atendamos, veamos este documental, y nuestra solidaridad mayor con la familia. Marta del Castillo, Fran, es un nombre que llevamos todos grabados en el corazón, es sin lugar a dudas un símbolo para todos. Pues sí, la verdad es que a uno se le encoge el corazón cuando oye este nombre, ¿verdad? Y unirme a las felicitaciones hacia Genaro por el documental este, a vuestras felicitaciones, pero no dejar pasar que yo, de verdad, no tengamos miedo, cadena perpetua, cadena perpetua hacia estos animales. Si es que no pasa nada por decirlo, yo sé que me van a llamar que, bueno, de todo, ¿no? Y estos progres y demás, pues me van a llamar lo que quieran, pero los animales son los que han hecho estas cosas. Y dentro de la cadena perpetua, además, porque evidentemente, por motivos personales, soy católico y no estoy a favor de, por supuesto, ni la pena de muerte ni nada de eso, pero a esta gente hay que tener mucha mano dura con ellos, porque es que encima este entorno, como bien decía Ricardo, este entorno está viviendo a la bumbule, algunos fuera de España, pero los que están en la cárcel, como el animal este, no os creáis que está viviendo haciendo trabajos forzados, no, 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 con su Playstation, con su televisión, en fin, va su economato, compra lo que le da la gana, esto es una vergüenza y es un insulto para cualquier demócrata, de verdad, y para el respeto a los humanos, que es que parece que no lo tenemos, entonces, por favor, yo quiero que mi Estado me proteja, a mí, a mi mujer, a mi familia, en fin, a todo el mundo, por igual, y no podemos consentir que existan comportamientos como los que se tiene, 10 años sin saber y vacilando, esta gente está vacilando y tomando el pelo en un Estado de Derecho, ¿algo habrá que hacer? ¿Algo habrá que hacer? ¿Han pasado 10 años y no os da la impresión de que no hemos mejorado nada a la hora de combatir este tipo de crímenes? Porque uno empieza a ver la hemeroteca en estos 10 años y yo creo que en el único caso, en el único caso que podríamos hablar un poquito como de éxito sería en el del chicle, probablemente, y porque lo cogieron introduciendo a otra chica en el coche para hacer el mismo proceso, pero es que no, es que al final yo soy de la misma condición que comentaba aquí el compañero en la mesa, es decir, vamos a hacer una, vamos a cambiar el sistema penitenciario, vamos a hacer una prisión permanente o cadena perpetua, pero además vamos a dejarnos de que cuando vayan estos señores a la cárcel, las cárceles parezcan hoteles de 5 estrellas, porque realmente las cárceles en España son hoteles de 5 estrellas, los estamos viendo por los políticos presos, secesionistas, los estamos viendo por los terroristas, que en su tiempo, y recuerdo... No es que hagan nada raro, o sea, es que subteniendo dinero, te vas al economático y si no lo tienes lo pides. Yo siempre he criticado lo mismo, es decir, vamos a ver, aquí el que la hace la paga, pero tú la pagas de verdad, es decir, no te voy a poner a un penal a picar las 24 horas del día, pero tampoco vas a estar cuando hace frío con la calefacción, con la televisión y con todos los tipos de servicios que te presta el sistema penitenciario actual, es decir, tú las vas a pagar de verdad, porque al final están los tíos mejor que en casa, y de hecho hay algunos que no quieren salir ni de la prisión porque luego la condena social y el estigma social que tienen y que además, en este tipo de casos tan flagrantes como el de Marta del Castillo o el de Mariluz Egea o cualquiera otro de los que antes hemos comentado aquí en la mesa, pues por la calle cualquiera le puede hacer cualquier... en un arrebato de rabia, pues se puede tomar la justicia por su mano, eso que no ha conseguido la justicia y que muy bien decía Ricardo que tenemos que conseguir, que la justicia los haga hablar, habrá que buscar las formas, habrá que buscar las formas porque lo que no podemos estar es en un sinvivir porque nadie se va a dormir tranquilo por las noches, es decir, si nos clarecemos este tipo de crímenes y asesinatos, qué padre con una hija de 15, 16, 17 años duerme tranquilo por las noches cuando su hija va al cine con sus amigas y ya no digamos cuando cumplen un par de años más y salen a bailar a un disco pub, a tomar una Coca-Cola, un refresco, cualquier cosa, qué padre en España puede estar tranquilo si no resolvemos esto. Pues por eso te decía que el Estado de Derecho está desasistiendo constantemente a un porcentaje de la población, o sea, desde el mismo momento que vivimos un Estado de Derecho que deja que haya unos señores que den un golpe de Estado y no hace nada, que dejan que unos señores se salten la ley y no hace nada, que dejan y que permiten este tipo de comportamientos y que haya masacres, porque esto es absolutamente denunciable, con estas masacres que le hacen a las mujeres, porque ya no es el hecho aberrante de violar a una mujer o de pegarla, no, 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 es encima, es con lasaña y con todo lo que se ha hecho. Y sobre todo, ¿cómo lo decía? No, sobre todo, ¿cómo lo decía? En las imágenes que hemos visto, ¿no? Dice, en un momento me enfado con ella, cojo un cenicero, le doy en la cabeza y se desvanece. Pero hijo de tu mala madre. ¿Y qué haces que no la llevas a un hospital corriendo? ¿Qué haces que no la llevas a un hospital corriendo? Tu casa no te han enseñado valores, no te han enseñado a respetar a las personas que tienes enfrente y a respetar la vida, por encima de otras cosas. El sistema está planteado, como se decía yo antes, a favor del delincuente en España. Entonces, el problema es eso. Ya no solo es esta cuestión tan triste, ¿no? De niñas violadas y luego no cumplen la condena, se ponen chulos porque saben un poco los resquicios que tienen desde el punto de vista judicial, sino hemos visto también hechos flagrantes, como el tema de la doctrina parón. Ahora vi una noticia hace poco que el violador del ensanche, uno de los que salió con el tema de la doctrina parón, ha violado reiteradas veces también y ha sido otra vez un criminal y han sido víctimas mujeres. Yo no he escuchado a la izquierda, como decía antes Javier, que haya protestado y se hayan hecho más infestaciones. Ni la vas a escuchar, yo te lo digo yo. Porque estamos a favor también de que salieran todos estos criminales por sus pactos que tienen con los separatistas. Estamos hablando también del golpe de Estado en Cataluña, que si fuera por la izquierda, pues también o se les indultaba o había que rebajar cualquier tipo de pena con respecto a unas personas que han hecho un golpe de Estado. Además, en una sede que es el Parlamento de Cataluña, que es donde se representa la soberanía nacional también, en una comunidad autónoma. Y bueno, pues es que es el problema general de lo que hay en España, de esa relativización de lo que es el imperio de la ley, la justicia, y por eso nosotros somos defensores a ultranza de unas reformas que efectivamente penalicen al criminal y no le den más libertad para seguir cometiendo delitos. Que eso es lo que no hace la izquierda, porque también incluso en los delitos de violencia de género hemos visto que ha aumentado, en las últimas cifras, muchísimo el tema de las muertes. O sea, que toda esta parafernalia de la ideología de género y todo este dinero que se va a subvenciones para chiringuitos de ideología de género, no están cumpliendo tampoco sus objetivos para amainar esta violencia contra la mujer. Entonces, aquí pasa algo, aquí hay un paradigma que por parte de todos no se está yendo a la clave y cuando tú dices lo que hay que hacer, resulta que todo el mundo se asusta, todos los políticamente correctos de los distintos partidos, digamos, del establishment... Claro, hasta que no le toca a ellos o a sus serios más cercanos, porque es que... Claro, pero pensad, perdona, pensad que eso que has dicho es clave. Y es clave el entender cuánta gente vive de este negociado. O sea, desgraciadamente la izquierda ha hecho un negocio de este dolor, del dolor de que haya realmente mujeres asesinadas, del dolor de que haya mujeres violadas y que, en fin, que esto es gravísimo. No les interesa, a la propia izquierda no le interesa acabar con esto. Oiga, mire usted, esta gente tiene que estar en la cárcel para toda su vida, a punto pelota, porque ustedes están haciendo un negocio, no solo en Andalucía, sino en España entera, de miles de millones de euros, subvencionando a todas estas colecciones que tenemos, desgraciadamente colecciones de feminazis, que viven de ello y que son votantes de estos. O la Fundación Ideas que pertenece al propio PSOE. O sea, pero digámoslo a la gente y hablemos claro de eso. Pero es que estoy de acuerdo contigo y contigo, pero pongamos el ejemplo práctico. Vámonos al caso que estábamos analizando hace un momentito, al caso de Miguel Carcaño. Es decir, ha llegado un momento que tiene dos sentencias y que el tío no ha dicho dónde se encuentra Marta del Castillo. A ver cómo somos capaces o de qué manera nos capacita la ley como para retorcerle, y no se me interprete mal, y si se me interpreta mal con los criminales no hay problema alguno, para retorcerle las orejas y que diga la verdad. Porque al final, sí, está muy bien que cumpla y se pudra en la cárcel, un criminal de este tipo, ¿no? Pero lo más importante, llegado el momento, y lo decía Gennaro Castro hace un momentito, que sus padres pedían el hecho de conocer dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Pero ¿cómo haces? Es que está clarísimo, es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Ni tú ni yo somos profesionales de esto, pero en doblar la voluntad de una persona, lo siento. Estoy absolutamente contento. Ricardo lo decía hace un momentito, el sistema que tenemos nosotros en España... La fuerza psicológica de seguridad del Estado, Fran, yo estoy convencido que tienen psicólogos lo suficientemente bien preparados como para solsacarle dónde se haya pasado. Dicho esto, dicho esto, hay que darles los instrumentos necesarios. Lo que tú no puedes es tener a alguien, insisto, jugando a la PlayStation dos horas, comiendo lo que quiera, bebiendo lo que quiera, y haciendo lo que le da la gana, en un entorno perfecto para él, y decirle, oye, cuando te apetezca si quieres, hablamos. Y calentito en invierno y fresquito en verano. Se pueden hacer reformas y fortalecer mecanismos del Estado en función... Bueno, porque vamos a ver, también un criminal puede tener en un momento dado determinados derechos constitucionales, a nivel de declaración y tal, pero sí que se puede decir, si usted no confiesa, es decir, aumentar la pena, si usted colabora con el Estado, a lo mejor atenuar parte de la pena. Pero quiero decir, aunque sea una pena grande, pero, evidentemente, hacer lo que le da la gana a uno, como está diciendo, en un crimen tan horrendo, yo creo que hay que fortalecer las penas, y además, fortalecer mecanismos del Estado para que, sin quebrantar derechos constitucionales, que tiene a lo mejor el imputado, pues... No, no, aquí yo creo que es ya condenado, aquí es condenado, no es imputado. Bueno, ya, es condenado, sí, sí, efectivamente es condenado, pero te quiero decir de manera previa para que diga y que colabore, porque lo que no puede ser es que, de manera gratuita, diga o no diga dónde está el cadáver de esta víctima, de esta pobre niña, resulta que sea la misma condena, y entonces él diga, pues mira, no lo digo, porque así a lo mejor luego me aprovecho del sistema penitenciario para salir adelante. En tres años. Claro, y eso es lo que ha ocurrido. Es que eso es lo que ocurre. Eso es lo que quiero decir. En algún documental que he visto de esto, a este chaval, en unos entornos que entiendo que son entornos de gente enfermiza, le mandan cartas fans, a este, al de la espada, a de no sé quién, o sea, mujeres, y se les entregan, y parece, en cierto sentido, he escuchado en algunos entornos que parece una estrella del rock and roll, pero esto qué es, esto qué es, esto es muy grave. Bueno, Marta, la niña de Sevilla, mañana martes en Documentos TV a las 12 menos 5 de la noche, ese documental en homenaje a Marta del Castillo. Marta, todos te recordamos, igual que a Mariluz Cortés, igual que a Diana Kier, igual que a tantas y tantas otras, parece mentira que en nuestra sociedad no seamos capaces de proteger a nuestras niñas. Esta noche les planteamos una pregunta en nuestra encuesta, les preguntamos por pactar al final, Ciudadanos con PP y Vox en Madrid, si ustedes creen que no, 905-80-81-40, si ustedes creen que sí, 905-80-81-41. Vayan votando, nosotros hacemos una pequeña pausa, y de inmediato empezamos a hablar de política. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montif. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y la España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reposo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12. Todos los domingos, de 10 a 12. En los Intocables de Distrito Televisión, damos la bienvenida a nuestro compañero Jesús Ángel Rojo, que se incorpora a nuestra atentulia. Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Y le recordamos cuál es la pregunta que le estamos planteando esta noche en nuestra encuesta. ¿Creen ustedes que al final pactará Ciudadanos con PP y Vox en Madrid? Si ustedes creen que no. 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y la verdad es que, bueno, mañana martes se constituye la Asamblea de Madrid. El próximo sábado, los 8.000 ayuntamientos de toda España. Y es cierto que algunos políticos, pues, cambian de destino. Es el caso de David Pérez, alcalde de Alcorcón, que pasará a desempeñar nuevas responsabilidades en la Comunidad de Madrid. Ha tenido ocasión de despedirse de su alcaldía con un acto especialmente emotivo. Y lo tienen la reina, doña Sofía. Inauguró el pasado viernes la nueva sede del Banco de Alimentos de Madrid en la localidad de Alcorcón, cuyo objetivo es el de ampliar la zona de almacenaje para mejorar con ello la distribución de alimentos. Doña Sofía recorrió las nuevas instalaciones acompañando al presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Francisco García, al presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Arroyan, y al propio alcalde de Alcorcón en funciones, David Pérez, que señaló el orgullo de contar con una máquina de solidaridad como esa. Un gran centro que se va a convertir en el corazón de esa solidaridad en toda la zona sur. A todos los que hacéis posible eso, que Alcorcón tenga este gran corazón solidario que hoy celebramos. Gracias y a seguir colaborando siempre que se necesita y nunca va a sobrar una mano amiga como la que todos ustedes y el Banco de Alimentos hoy, de una forma muy especial, siempre han tendido y espero que siga entendiendo y sé que va a ser así a todas las personas que lo necesiten. Enhorabuena por ese Banco de Alimentos. David Pérez se despide como alcalde de Alcorcón y la verdad es que puede hacerlo haciendo balance, un balance bastante destacado después de su magnífica gestión en la que sobre todo ha conseguido destacar la reducción de todo el déficit de toda la deuda que recibió en herencia del anterior gobierno del Partido Socialista. Casi 400 millones de euros de deudas del Partido Socialista. Eso ha permitido reducir el periodo medio de pago de 900 días que nos dejaron a 30 días ahora y ha permitido sacar al Ayuntamiento de Alcorcón del registro de ayuntamientos en riesgo financiero alto. Nosotros vamos a transmitir, vamos a transferir al nuevo equipo de gobierno es radicalmente distinta porque donde antes había una quiebra ahora hay una economía saneada donde antes había una destrucción galopante de empleos y que nadie podía controlar ahora se han creado 7.000 puestos de trabajo y subiendo cada mes esos puestos de trabajo. Y donde había una desconfianza total hacia nuestra Administración porque pagaba tarde y mal o no pagaba y porque como digo desde un punto de vista del equilibrio financiero era una auténtica calamidad y estaba en los registros de los peores ayuntamientos de España hoy es un ayuntamiento que genera confianza que atrae inversiones y que eso a su vez retroalimenta este mecanismo de creación de empleo y en definitiva de liderazgo económico y laboral del Ayuntamiento de Alcorcón. Es el balance de una excelente gestión en Alcorcón. Don David Pérez alcalde de Alcorcón todavía en funciones muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me imagino que echará usted de menos despedirse de la Alcaldía después de estos años. Hombre, realmente ser alcalde no es una función más es algo que como yo digo imprime carácter y realmente te conforma una visión del servicio público muy peculiar que realmente yo creo que ya no se pierde nunca yo no creo que lo vaya a perder nunca ya en mi carrera política incluso en en mi vida por años hablando con miles de personas arreglando problemas muy pequeños pero que para esas personas a lo mejor son muy grandes que es lo que a veces los políticos perdemos de vista políticos que solo se empeñan en hacer cosas que sean muy deslumbrantes no, no es que a veces el servicio público resolverle un problema de accesibilidad a una todos los días se enfrenta a ello y nadie le hace caso pues en las cosas pequeñas yo creo que está lo bonito del mundo municipal la verdad es que usted ya no se presentó como candidato a estas últimas elecciones municipales puesto que había sido llamado a otras responsabilidades para la comunidad de Madrid me imagino que ve con pena como su municipio se ha perdido vuelve a manos socialistas después de la gran labor que ha estado realizando en estos últimos ocho años sí la verdad es que por supuesto nosotros acatamos la voluntad popular es cierto que el voto el voto en Alcorcón como en las grandes ciudades del sur y en muchos otros lugares de España pues se ha visto arrastrado por el voto nacional donde ha habido un aumento del voto socialista en el caso de Alcorcón lo que hizo el partido socialista fue precisamente es decir vamos a beneficiarnos de este tirón nacional vamos a esconder a nuestra candidata que es lo que hicieron a la aspirante alcaldesa porque es una persona para la cual la fiscalía vamos a esconderla porque al final nos van a entrar los votos solos que al final es lo que les ha ocurrido pero sí parece difícil de comprender que un municipio en el que el PSOE abusó tanto dejó tanto paro arruinó totalmente la ciudad se quedaron con las viviendas con los contratos y después haya habido un gobierno como el mío que ha ido recuperar el mercado laboral la confianza económica la situación financiera y podamos perder el gobierno pues es difícil de entender la verdad pero por supuesto en la lógica democrática hay que acatarlo asumir que nuestro papel ahora va a ser la oposición ahí estaremos haremos nuestro trabajo con la misma responsabilidad que hemos gobernado y nos hemos dejado la piel la verdad en Alcorcón nos hemos dejado la piel pues que puede haber personas que a lo mejor no lo han pero bueno nosotros hemos cumplido estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho nos vamos con la cabeza muy alta cuatro años entre otras cosas para reparar lo que la izquierda por desgracia con toda seguridad va a estropear de todo lo que nosotros habíamos construido pero es lo que hay y hay que asumirlo y trabajar con la misma ilusión donde te pongan los ciudadanos bueno esa es la parte amarga decir adiós a Alcorcón pero el lado dulce es que usted es el número dos de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid ustedes han sido los más votados de las tres listas de PP Ciudadanos y Vox que pueden sumar para dar al gobierno damos por hecho que Isabel Díaz Ayuso va a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid ¿no? si nosotros eso por supuesto partimos de eso es lo lógico es lo normal y es lo natural en este caso ¿no? además es la persona pues que está liderando un proceso pues al final que tiene que concluir en eso en buscar que las políticas que durante todos estos años la región líder en creación de empleo en calidad de la educación de la sanidad en libertad también económica educativa de elección en general ese éxito que como comunidad hemos tenido gracias a las políticas del partido razonable razonable que tenga continuidad en un gobierno donde en este caso pues nosotros aspiramos a tener ese apoyo de los partidos que se encuadran en la esfera más cercana a nosotros como puede ser la derecha entre otras cosas para evitar que entre una izquierda que consiste en Madrid pero no trabajamos en negativo o sea para evitar que entre nosotros trabajamos en positivo para conseguir que esas políticas que yo decía que han garantizado ese éxito tengan continuidad y tengan un desarrollo mayor porque Isabel Díaz Ayuso tiene un programa muy ambicioso que ha hecho una persona conversación a conversación durante una larguísima campaña electoral y pre-campaña donde era la única que está con todos los sectores hablando con todas las asociaciones recibiendo miles de comunicados y mensajes de ciudadanos que te aportaban muchas veces propuestas que a veces no eran viables pero otras muchas veces sí lo eran entonces tenemos un programa en el que tenemos una ilusión tremenda porque creemos que es muy bueno y que puede por ejemplo ofrecer oportunidades de emancipación a muchos jóvenes que puede permitir pegar un impulso que puede mejorar la protección del medio ambiente o el acompañamiento a las personas mayores que se encuentran creemos que es un programa muy bueno y creemos además que el diálogo con los otros grupos puede no solo no tiene por qué empobrecer ese programa o desvirtuarlo sino que incluso puede mejorarlo ¿por qué no? hay que ser humildes en esta vida y pensar que todo el mundo tiene algo bueno que aportar pues si Ciudadanos y Vox tienen esas ideas buenas que aportar nosotros estamos ahí con humildad y al final prestar el mejor gobierno a los madrileños Don David estamos teniendo ligeros problemas de cobertura con su teléfono si le parece interrumpimos por un momento la comunicación le llamamos de nuevo puesto que todavía tenemos un par de preguntas que formularle mientras nuestro equipo retoma esa comunicación decirles bueno pues que efectivamente mañana será el día en que se constituye la Asamblea de Madrid se da por hecho que Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular será la nueva presidenta de la comunidad en un momento en que bueno han cambiado mucho las cosas en los últimos días en la noche electoral se daba por hecho que el Partido Popular sería quien presidera la Comunidad de Madrid al igual que el Ayuntamiento de la Capital en los últimos días hemos escuchado teorías de todo tipo acerca de las negociaciones que se han mantenido con Ciudadanos y con Vox en un principio como ustedes saben hubo un veto de Ciudadanos a Vox después parece ser que ese veto ha sido levantado ha levantado sin embargo protestas de todo tipo y damos por hecho que las cosas se van a solucionar lo mismo parecía en el Ayuntamiento de Madrid que parece que tampoco está del todo cerrado todavía en la noche electoral era evidente que el candidato del PP José Luis Martínez Almeida sería el alcalde con el apoyo de Ciudadanos y de Vox pero en los primeros encuentros negociadores Ciudadanos puso sobre la mesa la exigencia de que la alcaldesa fuera su candidata Begoña Villacís era una condición para no bloquearles el gobierno de la comunidad pero vamos a ver no parece asumible teniendo en cuenta que la lista más votada de las tres fue el Partido Popular como les decimos las negociaciones continúan y aún no se da nada por cerrado la constitución del Ayuntamiento tendrá que ser el próximo sábado y para entonces se da por hecho que algo habrá que tener resuelto lo que sí parece que está claro es el nombramiento de quien será el presidente de la Asamblea de Madrid Ciudadanos quiere que el diputado Juan Trinidad sea el hombre que se encargue de presidir la Cámara esa es la propuesta que el partido de Ignacio Aguado le hace a Isabel Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio como parte del acuerdo con el que los tres partidos esperan cerrar la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid Trinidad la recordamos ya fue vicepresidente la pasada legislatura para llegar a la presidencia necesitará sumar los 68 votos de los tres partidos en la votación de este martes y la verdad decirles que el problema es que tras la primera reunión entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio sirvió para intentar desbloquear la alianza que a los tres que quieren poder gobernar Ayuntamiento y Comunidad la ejecutiva de Ciudadanos como les decimos vetó a Vox hace una semana sin embargo la necesidad de pactar ha llevado ya a que se pueda establecer una reunión entre estos partidos aunque eso sí sin la presencia de cámaras para evitar la esperada fotografía que pudiera sacar juntos a los de Vox y a los de Ciudadanos algo a lo que se negaban los pactos anunciados entre el PP y Vox en muchas ciudades han generado reacciones de todo tipo como por ejemplo hay una reacción ya en Twitter quejas por parte de Manuel Valls que ya se negó recordarán en su día a hacerse la foto con Vox en la manifestación de Colón bueno pues parece ser que es la voz más crítica con respecto a la formación de Santiago Abascal y ante la reunión de ayer ha vuelto a mostrar su desacuerdo y lo ha hecho en Twitter con este texto que están viendo pactos anunciados entre el PP y Vox en muchas ciudades reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox normalidad democrática o normalización de un partido de extrema derecha no es lo mismo y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación la verdad es que esta obsesión de Manuel Valls contra Vox ha provocado la reacción incluso de su compañero Marcos de Quinto el ex ejecutivo de Coca-Cola diputado ahora de Ciudadanos que le ha contestado también en Twitter en los siguientes términos muy bien ¿se lo dices al PSOE para que se abstengan tanto en la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento para permitir que haya un gobierno de Ciudadanos PP sin necesidad de otros apoyos? La verdad es que este tipo de acuerdos han generado problemas de todo tipo Vamos a ver si es posible recuperar ya esa comunicación con David Pérez Alcalde ¿nos escucha ahora con claridad? Perfectamente siento mucho los problemas que ha habido anteriormente Vamos a ver si es posible recuperar la normalidad en esa comunicación y comentarle ¿qué le parece que bueno desde Ciudadanos ha sido Manuel Valls quien pone al parecer esas líneas rojas a un partido popular que quiere negociar con Vox Vamos a ver si en la noche electoral parecía claro que PP, Ciudadanos y Vox estaban en el mismo sitio ¿a qué vienen ahora todos los problemas que parece haber durante el proceso negociador? Bueno yo realmente me gustaría no entrar en las dificultades que pueda haber entre terceros partidos ¿vale? Yo puedo hablar de la relación que existe en este momento de la disposición que existe por parte del Partido Popular respecto a Ciudadanos y respecto a Vox y nuestro deseo probablemente de que nos entendiéramos los tres de una forma natural que es lo que al final yo creo que debería ocurrir porque ayudaría a que todas las posturas se pudieran sacar lo mejor de todas ellas ¿no? No obstante pues es natural y normal que en este tipo de procesos donde hay tanta atención mediática tanta presión política hay tantas cosas en juego es normal que entre los partidos surjan pues estas estas pequeñas situaciones ¿no? Yo la relativizaría y pensaría que lo importante al final es que yo tengo la confianza de que nos pondremos de acuerdo por el bien de los madrileños y al final aquí tiene que primar dos cosas uno la responsabilidad y dos la humildad de ser capaces todos de poder escuchar al resto y al final hay una cosa evidente los madrileños no entenderían que no hubiera acuerdo por tanto lo que tenemos que hacer los partidos en este caso Vox Ciudadanos y Partido Popular es garantizar ese acuerdo que es lo que la gente está esperando y por cierto lo que hay en este momento un gran deseo en nuestros votantes que se produzca entonces tenemos esa responsabilidad y bueno ahí está el Partido Popular de alguna forma liderando este proceso que tiene que concluir como digo en ese acuerdo y en esa búsqueda de consenso porque es lo lógico lo natural y lo que permitirá que en esta comunidad haya un gobierno que siga garantizando ese bienestar esa libertad ese progreso que hasta ahora hemos garantizado desde el Partido Popular y que a partir de ahora pues seguiremos haciendo con la ayuda de estos partidos con unos acuerdos que tienen que concretarse porque también tienen fecha mañana tenemos ya la votación de la mesa por tanto es natural pensar que tiene que haber un acuerdo para ello y luego después a principios de julio será el debate de investidura y para entonces tenemos que haber avanzado también en los programas de gobierno para poder llegar a un acuerdo y eso yo personalmente estoy convencido de que así va a ocurrir que habrá ruido que habrá probablemente algún distanciamiento habrá malentendidos habrá de todo lo que podamos imaginar en una relación que no es fácil en un tema que hay que desbrozar muchos problemas pero al final habrá acuerdos positivos para los más neleños coincido con usted señor Pérez en que los votantes no entenderían otra cosa que no hubiera acuerdo entre todos ustedes y como usted bien dice mañana se constituye la mesa de la asamblea de Madrid damos por hecho que Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la comunidad de Madrid que Juan Trinidad será el presidente de la asamblea pero si yo le pregunto a estas alturas quién va a ser el alcalde de Madrid usted me lo podría decir de manera categórica o todavía tendremos que esperar a que se acerque más el sábado el alcalde de Madrid bueno yo creo que en la misma lógica que estamos hablando lo lógico es que sea José Luis Martínez Almeida y yo estoy convencido de que así va a ser cualquier otra cosa tampoco la entenderían los votantes pero no la entenderían ni siquiera yo creo los votantes de otros partidos ya hablo del Partido Popular lógicamente que tenemos el deseo de que José Luis sea ese gran candidato que va a ser y ese gran alcalde que va a ser pero yo creo que es que nadie entendería otra cosa entonces yo creo que en eso al final es en lo que hay que estar en los criterios objetivos que cuáles son los votos entonces si los vecinos los madrileños han votado una cosa pues yo creo que esa cosa es la que tenemos que intentar entre todos sacar adelante y al final con un acuerdo del centro derecha pues se puede conseguir un cambio en el Ayuntamiento de Madrid que hace tanta falta hace tanta falta ahora mismo corregir todos los desmanes que ha habido con un gobierno de ultraizquierda allí en la capital de España nada menos bueno pues que hace muchísima falta ese acuerdo y ese acuerdo se va a producir yo tengo absoluta confianza en ello y por eso soy muy optimista veo todas estas tensiones que existen y estas noticias que salen y declaraciones de unos y de otros las relativizo y creo que así deben hacerlo también los telespectadores porque creo que al final lo importante es que va a haber un acuerdo porque todos somos personas responsables personas que nos preocupa el servicio a los madrileños y creo que cuando eso está por delante de todo lo demás pues habrá un entendimiento y esa es mi convicción desde luego pues esperemos que todo acabe resolviéndose porque efectivamente los votantes no entenderían otra cosa don David Pérez alcalde en funciones de Alcorcón le despedimos como alcalde le damos la bienvenida en sus nuevas responsabilidades en la Comunidad de Madrid que sigan adelante esas negociaciones y que en breve salgamos de dudas muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables ha sido un placer y espero visitaros en breve aquí lo esperamos muchas gracias don David Pérez muy buenas noches gracias hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para analizar qué es lo que va a pasar justamente con la negociación entre PP Ciudadanos y Vox para la conformación de gobiernos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que la carretera pone otra cosa Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 km hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La España Nación de Naciones va a llegar Visca, Cataluña y Ure y Soberana Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de reputación Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12